Amado hijo, amada hija, el milagro que tú necesitas ya está a punto de llegar. Aquel que en mí confía no será defraudado, verá mi gloria en su vida. Aquel que no se desespera y sabe esperar en mi palabra, recibe todo lo que pide. No permitas que el enemigo siembre dudas en tu interior. No dejes que el temor te detenga, abraza tu fe y te sorprenderás de los planes que tengo para tu vida. Eso que ves como imposible, es posible para mí. Lo que la ciencia aún no entiende, yo lo cree. Yo tengo la solución a todos tus problemas. Yo romperé toda cadena de opresión y tristeza que el enemigo quiera enviar sobre ti. Sanaré tu enfermedad. No tengas miedo, no te desanimes. Mantente en oración y te responderé, dándote lo que me pides. Hijo, hija, estoy multiplicando tus habilidades y talentos para que todo lo que hagas se convierta en bendiciones abundantes para ti y para tu familia. Tienes mi promesa, tienes mi palabra. Yo no soy hombre para mentir. Créeme cuando te digo, hoy es tu día. Te daré el milagro que tú necesitas.